Hola, soy José Manuel, tengo 13 años de edad y este es mi perfil. Bueno, llevo 3 años patinando aproximadamente, empecé a los 11 y bueno, me parecía por mi primo, que es el camión patinando. A mí me apañan todos los días para patinar, son el pato, el pacho, el ángelos y bueno, cuando vamos al skate para ahí, nos juntamos con otros cabros, con el fricardo, con el tomate. Llevo en el fomejo, mi cardiologa y en la calle, así, junto con los cabros, a veces que salimos a andar a otro lado, vamos al skate, todo lo que pasa. Bueno, el skate, no sé, lo encuentro mejor que el nadador, el surf, el surf, andar en una ola, igual es el más arriesgado, pero prefiero el skate. No por, si no, se anda en nieve, no podéis patinar, pero al igual que el surf, porque tienen que ser en el tiempo determinado, en el época, en el año determinado, pero en el que se puede practicar, bueno, se practica con lluvia, con sol, con el viento, con todo. ¡Gracias!